Es tan especial aquel lugar que no vende sobre nada Allá a Raspín te invitará, ven, vamos a jugar Ser princesas, cantas con la vida Ser princesas, mucha alegría, riquezas destruir Veremos la que hago, apúchala aquí, al ser el templo Ser princesas, muchos amigos, ser princesas En un mundo ya, sorpresas vas a ver Increíble, con únicos volcanes, sonrisas sin fin, emoción sin vida Ser princesas, no hay nada igual Oh, debo decir que es un placer cocinar para la realeza Y vaya que van a quedar complacidos Cabra al gratín, cobra en su piel Y frituras de camello, como mamá sabía cocinar No, 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 somos un anobo de ansiedad y telapre, ¿verdad? Si cierta princesa pareciera Oh, mi cuchara y mis especias, he olvidado los tejidos atreveses Debo irme No sé qué es lo que entregó a Jazmín Aparecerá cuando menos la esperemos ¿Pero lo debemos? Oh, muy bien Tenemos que ir por la lámpara el llavo Oh, no, por adelante, ¿qué está pasando? Genio Oye, no a las olas de estos pulgados, los babesillos Oye, vuelve aquí con eso Tierra, no la ves a la parada Me quedaré con eso, por favor Oye, vuelve aquí Yo detendré por ti Rata, no hay engero Oye, yo te enseguís a tú Abú Oh, raja Abú, la lámpara